Música Te voy a contar una pequeña historia Cuando éramos chicos Había un taller de chapa y pin... Había un taller de autos Hacían carrocerías de rastrojero Todo eso en chapa Hierro, obra Bueno Mi mejor amigo de la vida Mi hermano se llama Hugo Garcés Y al lado estaba el taller De los hermanos Vincia también Hermanos míos Hermanos porque crecimos juntos, nos criamos juntos Bailábamos juntos Salíamos en carnavales juntos Carlitos Damonte, Horacio Bueno, un montón de Pascuso El flaco Randinoni, Pichi Los hermanos Vena Bueno, todos mis amigos Un día Le cambian al padre Una justicialista Con motor Porsche Que es el auto que era de Perón Sí Se lo cambian A cambio de la construcción de un velero de chapa Empezaron a nacer adentro del taller Que era muy grande el velero Una tarde de verano El padre estaba en short Y entró a soldar adentro del velero Y se electrocutó Murió electrocutado Tito Tito Vincia Y los hermanos quedaron huérfanos Tuvieron que dejar de estudiar Y la madre María Criando a los hijos como pollitos ¿No? Quedan solos Fue el primer golpe fuerte de la barra Y nosotros los del barrio Los amigos Que no nos drogábamos Jugábamos la pelota los sábados Tocábamos la guitarra en la esquina Y teníamos la novia del barrio Esa vida simple Todos fuimos a laburar gratis al taller Uno pintaba las carrocerías con antióxido Otro ponía remaches Otro ponía bulones Otro Y entonces con la excusa de ir a visitarlo Nos quedábamos hablando boludeces Y trabajábamos todo Hoy Los chicos tienen una empresa En la Ruta 27 Hipanoamericana Una casa de piedras Sanón Sanso No sé cómo se llama Que trabaja Hugo Mi mejor amigo Y el Mono Vinci Y Hugo están ahí Y Ricardo Lamentablemente falleció Nunca se nos hubiera ocurrido Tomar la facultad por el colegio Ni se nos hubiera ocurrido Hacer un piquete contra el gobierno Ni se nos hubiera ocurrido Abusar de una de las chicas del barrio Al contrario Las acompañábamos Para que no les pase nada Todos como amigos Estudiábamos de los libros No había computadora Nos ayudábamos entre nosotros Y si uno no tenía ropa Para ir a bailar Entre todos lo vestíamos Nunca se nos ayudaba No se hubiera ocurrido Abusar de una amiga Ni de una compañera Ni de una novia Mucho menos La novia no se la tocaba Porque era la novia Éramos muy boludos Pero somos caballeros Llegamos hasta esta edad El Bebo Yo Ricardo Hugo Todos llegamos Ricardo llegó a ser abogado No ejercía Pero abogado Hugo es un tipo Fuera de serie Hugo Garcés Por eso digo que Que esta es una juventud de mierda En algunos casos Y en otras Como el hijo de la señora Que no fue a cobrar el subsidio Porque tiene dignidad Y trabaja Yo estoy harto De escuchar en la televisión Y en la radio Que le hacen propaganda A los pelotudos Estoy harto De los imbéciles Que van a acampar En la plaza Los imbéciles Que toman los colegios Los imbéciles Que hacen Scratches Estoy harto Que toda la publicidad De los medios Sea Para difundir Lo que hacen Los pelotudos Porque vos fijaste una cosa ¿No? Hoy Si yo tengo un canal Pongo Hoy 24 horas De lo que hacen Los pelotudos Y llevo el pelotudo A hablar a un programa de radio A un programa de televisión Llevo a los pelotudos A explicar Por qué tomaron los colegios Llevo a los pelotudos A explicar Por qué no les gusta Macri Llevo a los pelotudos A explicar Por qué agarran subsidios Llevo a los pelotudos A explicar Por qué tienen planes Llevo a los pelotudos A explicar Qué pasa con las mujeres Por qué no Llevo a los pelotudos Entonces En cambio de tener Medio de comunicación Para hablar Del hijo de la señora Que no cobra subsidios Porque tiene dignidad Labura y estudia Hablo de un pelotudo inútil Que para el único Que puede servir Es para tenerte una planta Si tenés acá Y no la aflojes Y viene el viento O para pisar papeles Estos pelotudos buenos Para nada Inservibles Que cuando entran A la universidad Los bochan Porque no saben Hacer la O con un vaso Que usan La facultad de letras O de filosofía O de psicología Para hacer esas obras Pedorras y de generada De teatro Donde se abra de gama Una mina Y otra le mete La mano adentro De la vagina O para que vaya El imbécil de Navarro A explicar por qué Lo censuraron O sea El imperio De los pelotudos O escuchar A una vieja Que durante cuatro horas Le está mintiendo A otro Que está en decadencia Y diciendo lo bueno Que fue cuando era mala O sea Realmente Tener medios De comunicación Al servicio De la inoperancia De los pelotudos Ya me hartó Tener que ver Todo el día Programas de televisión Donde llevan Como si fueran figuras A tipos Que en su currículum Tienen hojas en blanco Que te podrías Hacer una agenda A tipos Que a la noche Se los discuten Grandes debates De televisión A ver si son buenos O son malos Cuando saben Que son unos grandes Hijos de puta Estar compartiendo La televisión Y la familia Con semejantes oretes Como el pato El pata medina Como Moyano Como John Glender Como Bonafini Con un canal Del estado Que garpo Con mis impuestos Y que esta vieja Sin vergüenza Tenga una hora De programa Garpada por nosotros Para decir Cuatro boludeces Cuatro sandeses Una vieja dislocada Que tendría que estar Guardada en un geriátrico Por eso mismo digo Que estamos en el imperio De los pelotudos Y no hay censura Tendría que haber coherencia Y dejar que los coherentes Estén en los medios Y los pelotudos Sigan haciendo pelotudeces Pero no es posible Que a esta altura De la Suare Y después de tantos años De lucha Contra la dictadura Y contra los montoneros Y contra toda esta poronga Tengamos que estar nosotros Soportando Veinticuatro horas por día A todos los corruptos Los sinvergüenzas Los caraduras Los ladrones Que nosotros Yo con Máximo Kirchner No podría viajar Ni en un colectivo Y si voy al colegio Y me dicen ¿Saben quién es ese? Digo sí El gordo boludo No el líder De un partido político Entonces yo estoy acostumbrado A los líderes como Balvin A los líderes como Perón A los líderes como Rucci No a los líderes Que juegan a la Playstation Dejemos de darle lugar A los boludos Y empecemos a ensalzar A los que hacen En la misma facultad De al lado De donde tomaron Y abusaron De una lena Debe haber un tipo Que se rompe el orto Haciendo delivery Para pagarse los estudios Y llegar a ser médico Y en el campo Debe haber En el mismo donde buscan Al Mapuche Debe haber tipos Que van A lomo de burro A dar clase A los alumnos Mapuche Mientras que esta caterva De flogger Hijo de puta Está poniéndose una vincha Y tratando de robarle Los campos a Benetton Se terminó Hay que decir las cosas Por su nombre Yo creo que hay Un solo periodismo Que es el periodismo real Es de las cosas que pasan Y hay que hablarlo muchachos Se terminó ¿Cuánto tiempo más Tengo que estar Con el control remoto Soportando Che habló Máximo Habla Si habló Diana Conti Uy que interesante Si mirá Está Moreno El programa de Mauro ¿Qué carajo me importa? Pero si yo no compartiría Ni un café Con esa lacra de gente Que no tiene absolutamente Nada para decir Y mucho para esconder Por eso mismo chicos Cambiemos los medios Empecemos a mostrar A la gente que hace Empecemos a mostrar A la gente que labura Andá en los hospitales Hay médicos que laburan 72 horas llenos de sangre Para que vaya un chorro Y le pegue un tiro Porque no atiende Al otro chorro Que está herido Chicos Se terminó esta Argentina De todo por dos pesos Yo creo que es momento De empezar a ensalzar A los que hacen Y dejar que estos hijos De puta Que preparan Scratches contra Vidal Contra el presidente Contra mí Contra vos Que lo único Que tienen En la cabeza De corcho Que tienen Es pensar A qué hora Scratchan a quién Por un plan Trabajar Sacarlos de la circulación Mandarlos a la puta Que los parió Y empezar a ser Y empezar a ser un país De la gente Que produce Que labura Yo a veces Cuando voy a trabajar En los teatros Paro en el medio De la ruta 300, 400, 500 kilómetros Y vienen a saludarme Los pibes Re conchetos Divinos No Yo me levanto a las 3 Porque paso el arado Voy con la trilladora Laburo en el campo Con mi viejo Esos son los pibes Que sirven No está Caterva de hijos de puta Inútiles Y violadores Estos son Sonetes Que tienen que estar presos Y el director También tiene que estar presos Por cómplice Y partícipe necesario Tuvimos una universidad abierta Para que 7 degeneradas Estén haciendo tortillas Arriba de los bancos Que nosotros pagamos Con nuestros impuestos Y diciéndonos Que era una hora de teatro ¿Y hasta cuánto Vamos a soportar Que nos caguen en la puerta? ¡Gracias!